Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a tope aquí en el canal y es que quiero daros pues una cantidad de cómic brutal para que vosotros elijáis y tengáis mayor posibilidad de compra. Ahora en este vídeo toca hablar del pacto del letargo, un cómic, una nueva novedad de Norma Editorial, europeo, tamaño máximo, la verdad es que es bastante grande el troncho que nos trae Norma, una edición maravillosamente impecable, impoluta, preciosa y es que tenemos un cómic, vamos, impepinable. Este cómic es de Miguel Ancho Prado y es que este autor, que tanto guión como dibujo son de él, pues nos ha traído ya muy buenas obras. Entre mis favoritas está Ardalén, obra que también tenéis reseñada en el canal y que os recomiendo muchísimo. Y bueno, aquí en este pacto del letargo, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos? Bueno, pues el dibujo ya lo estáis viendo, es una pasada, una maravilla, cada detalle, cada línea forma parte de la persona y del entorno que nos muestra. Y bueno, en cuanto al guión, en cuanto a la historia, pues tenemos a un estudiante de historia que sin quererlo, sin pretenderlo, va a despertar a unos seres llamados los mágicos. ¿Y quiénes son esos mágicos? Pues son ángeles y demonios, dos bandos, dos tipos de seres. Estos seres fueron sumidos en un voluntario letargo a la espera de que el ser humano se reconciliase con la naturaleza, con la pachamama. Y bueno, todo volviera a la tranquilidad. O por el contrario, que se autodestruyesen. Lo que ocurrió era primero, vamos, por un lado los ángeles apostaban por que el ser humano se reconciliase, pero por el contrario los demonios apostaban por lo segundo, por esa autodestrucción. Pues bien, ante la evidencia de que los hombres han tomado, parece ser, el segundo camino, el de la autodestrucción, los demonios parecen más que dispuestos a adelantar ese final, a ayudarlos a su autodestrucción. Y para ello, uno de los supervivientes ha despertado de ese letargo y va a cumplir su propósito. Los demonios van a acabar con el ser humano. Pero ¿cómo van a hacer eso posible? Esa es la gran premisa del cómic y parece ser que la clave se va a encontrar en un misterioso talismán céltico, un trisquel que se transformará en el objeto más codiciado por puros, por demonios y por hombres. A través de este estudiante de historia, que será nuestro nexo terrenal, pues vamos a ir persiguiendo esta aventura que toma el rumbo de thriller. Y tenemos a Miguel Ángel Prado, como digo, autor que vuelve a sorprendernos con esta apasionante historia, en esta ocasión yéndose un poquito más a ese género de thriller, que esconde estas páginas, donde nos van a mostrar, pues, una profunda reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y sobre qué ocurre cuando la preservación del entorno entra en conflicto con esa ambición desmedida de poder que tiene el hombre. Al final, la ambición, ese afán por querer más, la arrogancia, la codicia, hace que destruyamos lo que verdaderamente importa, ¿no? Lo que en verdad da sentido a nuestra existencia y, de hecho, nos permite vivir. Y es una muy buena obra, muy, muy buena obra, que en forma de fantasía mágica y mitológica nos va contando esto y concienciando. Y también, pues, tiene ese toque de investigación y de thriller que va muy bien y que me ha gustado muchísimo. Es cierto que, bueno, ha cogido otro rumbo aquí el autor, pero me ha gustado un montón. Es una obra que aconsejo muchísimo y, sobre todo, si sois fan o seguidores de Miguel Ancho Prado, pues esto no puede faltar en tu biblioteca. Muy, muy fresquito, muy interesante y muy ágil de leer. Maravilloso. Así que con este pacto del letargo me voy a despedir. Espero que os haya gustado la reseña y, sobre todo, que os haya servido y animado a que vayáis a comprarlo, porque merece mucho la pena. Y, bueno, pues, hasta aquí el vídeo. Seguimos adentrándonos un poquito más en el terreno del europeo y ya el canal es muy completo. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!